Buenos días, nos encontramos hoy realizando un reportaje sobre el tema Hacemos Memoria en base a un debate televisivo. Nos acompañan un grupo de personas que nos van a relatar cada una de las épocas más significativas por las cuales tratamos de recordar aquellos eventos, hechos históricos más importantes. Iniciamos con el grupo número uno, que nos van a hablar de la época de 1970. Dime qué hicieron. Aquí tenemos representando este letrero como en los años 70 que se vendía perico y marihuana y reemplazando la mata de marihuana a los marimberos de la Guajira. ¿La música rock? La música rock con los paramilitares que vendían perico. Muy bien, y ahorita durante el ejercicio, ¿qué fue como el evento puntual de lo que lograron recopilar en la entrevista? ¿Qué fue como el evento crucial? Dígale datos importantes de los años 70. Datos importantes sobre los años 70, memorias, etc. Hechos que marcaron la sociedad. Y hechos que marcaron la sociedad. Se hizo representar la época de los 80 sobre una escala de tiempo, ¿cierto? Entonces inició como la parte donde nos dice recordar, desvivir de lo que teníamos antes, de aquellas tradiciones, de que aún estábamos todavía en nuestros barrios, en nuestras fincas, ¿cierto? Con toda nuestra producción agrícola. Luego llega el momento en que los 80 solo se delimita a la corrupción, a la guerra y al dinero. Bueno, entonces se empieza lo que es los secuestros, ¿cierto? Los secuestros nacidos en fincas, en casas, donde realmente el ser humano pierde pues como su interés, el secuestro, la parte de remate pues de que no se importó sacar a personas de una casa, a toda una familia o que la familia no estuviera constituida, sino que sacan igual también la parte material, la parte de ser la parte material de coger una vivienda y saquearla por completo. Luego llega el proceso de la industrialización, que llega como el inicio de acá en la ciudad de construir lugares, como decir el parque de ríos, ¿cierto? Apropiarnos de espacios, luego se reinicia un proceso de paz, que en este momento pues algo completamente pues negativo, o sea, falso porque igual hacen procesos, pero ningún proceso se lleva a cabo, ¿cierto? Igual se ven las guerras, los bombardeos, los secuestros, y el ser humano pasa a ser una persona pues sin valores, y otra cosa significativa y importante han sido los secuestros, que igual forma ahí están ahí visibles, pero no se han hecho ninguna parte de como solucionar la paz, o alguna forma de paz, lo quisimos representar así. Grupo 3, la década de los 90. Buenos días, mi nombre es Martín, pues lo representé con una mano y una máquina, que la máquina destruyó lo que era la mano del hombre, todo lo hacíamos, era manual, y el hombre con su inteligencia creó las máquinas lógicamente para una evolución, y ahí fue donde lo que era anteriormente Guayaquil empezaron, como lo ven ahí, ya son centros comerciales, ya todo fue evolucionadamente, a través de las máquinas, del pensar, y de igual manera el hombre con su inteligencia destrozó, destruyó a otros seres humanos. Buenos días, en la década de los 2000 quisimos resaltar algo que nos dijo un muchacho que logramos entrevistar, que se tenía mucho temor por el fin del mundo, entonces, angustia, miedo, temor, por un nuevo milenio que comenzaba. También quisimos resaltar a principios de la década, la operación Orión que se llevó a cabo en la Comuna 13 de Medellín, con muchas muertes, desapariciones, desplazamiento, violencia urbana, armas y casas abandonadas. También quisimos retratar que hoy en día, gracias a estas muestras de arte, son programas de resocialización, es arte callejera para alejar a los jóvenes del mundo de la guerra y de la violencia. Para que cerremos aquí nuestro ejercicio, yo quisiera que ustedes nos contaran qué les parece esto de hacer memoria. Mi nombre es Juan Guillermo, yo lo que aprendí hoy fue cosas que se me despertaron, que se me habían olvidado, ya recordé. Este ejercicio me favoreció mucho porque recordé mucha época atrás, cuando yo era muy funcional, cuando yo me dedicaba a la construcción, a la bañilería. De igual manera, como nos pagaban, eran bares, no eran oficinas, sino en bares. Entonces, por ahí nos tomamos los chorritos y ahí empezó a usar toda mi vida. Y entonces me hizo recordar para qué, para que todo tiene que ser un principio, ya lo he pasado, pasado y hoy es un principio. Para mí, yo hoy aprendí cómo interactuar con las personas y de pronto, pues a tener un contacto con personas que nunca había visto y en este momento me siento como que ya los conociera, como haber hecho unas nuevas amistades. Y para mí es un rato agradable, me alegro de haber estado y de que nos hayan, pues de que hayamos llegado a este punto y hayamos tenido esta dinámica.